Mire compañero, la verdad es que no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres. En el ejército de Sandino, María de Altamirano, Conchita Alday y Blanca Arauz. Y en nuestra organización, en el Frente Sandinista, Luis Amanda, María Castil, Claudia, Arlen, Mildred. Compadre guarda barranco, hermano de viento, de canto y de luz. De cimes y en tus andanzas, viste una chavala llamada Lensiu. Lloví de censón, dale amigo, una estrella dulce en el cañaveral. Saeta de mil colores, dentro de los rumores del pajonal. Entra en el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se corrió arriba para la sabana, como un hibio de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrín. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrín. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrín. Que según sus señas, pasó por allá. Le cuento ese ensontre, amigo, que donde la chinita peleó hasta el final. Nació un manantial, querido, que a cada ratito le viene a cantar. ¡Échale! Entra en el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se corrió arriba para la sabana, como un hibio de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrín. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrín. Cuporte. Se corrió arriba para la sabana, que pasa a las chopinas.